Hola, bienvenidos a Grand Signature Blog. Yo soy Shanique. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes porque vamos a hablar de algo muy padre. Es algo creativo que se llama proponerte metas. Proponerte metas que realmente sean realistas, que tengas una estrategia que sea específica, que la puedas medir, porque si nos ponemos metas que son un poco irrealistas, como ganarnos la lotería, como quiero viajar por todo el mundo, quiero, no sé, bajar 50 kilos en una semana, va a ser un poquito difícil. Pero si realmente nos ponemos a pensar qué es lo que queremos de nuestras vidas, creo que la mayoría de nosotros nos da miedo realmente ponernos a pensar qué es lo que queremos. Nos da miedo porque a lo mejor encontramos cosas que no nos gusta. Por ejemplo, si estamos en una relación que no está funcionando, si estamos en un lugar donde no nos gusta vivir o trabajamos en un lugar donde no nos gusta, pero realmente no lo queremos ver porque significa que tenemos que tomar acción, tomar cartas en el asunto, tomar ciertos pasos. Este blog se llama Pasito a Pasito. El Pasito número uno es ponerte metas y realmente escribirlas y ponerlas en un lugar donde te recuerdes una y otra vez cuáles son tus metas. Es tu mapa del tesoro. Si no sabemos dónde estamos parados y a dónde vamos, es muy difícil irnos en un crucero y acabar en Timbuktu, pero realmente queríamos ir a Rusia. Entonces, eso es el Paso número uno. Pregúntate, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero para mi presente, para mi futuro, para mi esposa? Si no tienes hijos, si no tienes familia, si algún día lo quieres, si algún día no lo quieres y solamente quieres ser soltero, tienes que ser honesto contigo mismo y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Un por qué? Tener un propósito, porque no sé ustedes, pero el propósito más grande de mi vida es servir a los demás. También por eso está este blog, porque me apasiona ayudar y compartir este conocimiento y estas cosas que he podido adquirir durante tantos años para poder emprender y poder ayudar a los demás. Así que, si tenemos un propósito más allá de nuestro esfuerzo, más allá de nuestro trabajo, más allá de nuestro aplauso que podemos recibir en nuestro trabajo o en nuestra familia, realmente estamos en buen camino para poder emprender y hacer algo más allá de lo que algún día soñamos hacer. Ahora, ojo, una meta no puede ser un sueño, porque un sueño es algo que queremos hacer, pero si no tomamos acción, solamente se queda en un sueño. Acuérdate que tienes que ser específico en esas metas. Una meta específica es algo que sabes que puedes medir con tiempo. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa de tres recámaras en los siguientes seis meses en el área de California. Esa es una meta que puede ser medida por tiempo y es específica. Ahora, una meta también tiene que tener una estrategia. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Por ejemplo, quiero bajar seis kilos en un mes. Eso. Bueno, me tengo que levantar a las seis de la mañana y voy a empezar a correr todos los días por una hora y después en las noches voy a hacer pesas. Eso es tener una estrategia para esa meta. Y si no funciona, porque llegan a no funcionar esas metas, o a lo mejor te das cuenta que en algún momento en el proceso de esa meta que te propusiste, dices, es que sabes que yo quería ser millonario, pero lo que realmente estaba pensando, lo que realmente quería para mi vida, no es realmente tener una vida con lujo, sino simplemente vivir en paz, tener mi casita, mi coche, mi comida y poder irme de vacaciones una vez al año. Realmente eso es lo que quería, eso es lo que buscaba. Yo pensaba que ser millonario iba a darme la felicidad, pero no es lo que busco. Entonces empiezas a reajustar tus metas, pero no puedes saber a dónde vas si no empiezas hoy. Yo sé que es muy difícil a veces ser emprendedor y tener que trabajar de 9 a 5. Llegas, comes y otra vez tienes que estar emprendiendo en tu negocio o en lo que quieres hacer y trabajar de 7 a 11 de la noche, porque así es la vida de muchos de nosotros, porque tenemos que tener algo estable, ser empleados, tener nuestras finanzas personales bajo control y después emprender. Pero no puedes emprender si no tienes metas claras, específicas y que puedas medir con el tiempo. Así que recuérdate también que la visualización tiene un gran poder. Visualiza lo que quieres y lo puedes visualizar con un mapa del tesoro, en una cartulina, pon lo que quieres con imágenes y recuérdate una y otra vez qué es lo que quieres y a dónde vas y por qué estás trabajando tan duro o por qué no estás tomando ciertas acciones. Con esas metas podemos empezar con un paso a paso para poder tener esta mentalidad millonaria y ser emprendedor. Yo soy Shanique, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por invertir en tu futuro, en tu presente, en tu conocimiento, gracias por suscribirte y no te olvides de mandar este blog, este video a todos tus seres queridos, a tus amistades, que a lo mejor necesitan un empujón, porque siempre lo necesitamos cuando se nos olvida que el año nuevo ya pasó. Yo soy Shanique, no te vayas, tendremos mucho más en este blog. Si te gusta el canal, suscríbete y danos like. Tenemos un nuevo video todos los martes a las 2 de la tarde aquí en YouTube y Vimeo.